La verdad que trabajamos la semana pasada, en el día de ayer invitamos a la gente del área de control porque hay un cambio principal, hace años se establecía como un límite los 60 decibeles. 60 decibeles es una medida que no es igual en distintos puntos de la geografía de nuestro pueblo. 60 decibeles en la ruta puede ser un valor alto o bajo, pero hay ruidos de ambiente como son los autos, como son los comercios, las estaciones de servicio. 60 decibeles en la calle principal no tienen el mismo valor que 60 decibeles en un barrio alejado. Entonces, lo que el Ejecutivo nos elevó la semana pasada es establecer en cualquiera de las zonas el ruido ambiente. Entonces, cuando haya algún comercio que esté afectando a otro y haya denuncias y haya llamados al área de control, lo que el área de control va a hacer es medir el ambiente a unos 500 metros del lugar afectado como para poder tomar la medida de ambiente y a partir de ahí acercarse y ver cuánto es lo que sale de sonido de ese lugar que se estaría comportando en forma indebida. Si eso supera los 8 decibeles, esa diferencia supera los 8 decibeles, estaríamos con la posibilidad de que el inspector le haga una multa, le charle con ellos y le solicite, por supuesto, que bajen los decibeles. Distinto va a ser, por supuesto, hoy que está muy de moda hacer fiestas privadas. Encontramos a los jóvenes estando en casas de familia y muchas veces los vecinos se quejan. Cuando suceda esto, el inspector no va a tener la necesidad de medir porque hay claramente una decisión que es que posterior a las 12 de la noche, los fines de semana, no se puedan tener ruidos molestos que vayan en contra de un vecino, que molesten a un vecino. Así que estamos ya en los últimos momentos de evaluación. Los concejales pidieron poder salir a medir en estos días y seguramente el fin de semana va a ser el momento en donde vamos a estar midiendo el ruido ambiente, poder estar evaluando un poquito los distintos valores que se ven en distintas zonas del pueblo y a partir de eso ya la semana próxima seguramente estar dando el punto final a esta ordenanza que ya necesitamos todos. ¿Va a cambiar la esencia? ¿Va a cambiar la forma de medir? ¿Ya no va a haber un límite fijo como es en la actualidad? En realidad es algo que se viene haciendo hace un tiempo en distintos lugares, son normas IRAM que se están evaluando nosotros por supuesto estamos tomando eso como base y vemos que es lo que más se está utilizando en estos momentos en distintos municipios. Así que creemos que va a ser lo mejor para que los vecinos realmente nos respetemos entre todos. Por su parte, el concejal Quiroga hizo hincapié en el control de automóviles y motos. Eso es un tema que ya se viene trabajando ya hace varios años, es un tema que bueno, siempre se está tratando de, en casi todas las gestiones se está tratando de mejorar lo que es ruido molesto, ya sea para motos, música bueno, entonces siempre se va avanzando un poquito más en mejorar lo que es esto de ruido molesto. Antes siempre se contemplaba que el ruido molesto era a partir de los 60 decibeles, pero 60 decibeles es un número fijo que no tiene nada que ver a veces con el ruido molesto. Entonces hay que trabajar de distintas maneras viendo de qué manera se puede mitigar el ruido, porque a veces el ruido puede ser molesto, no llegando a los 60 decibeles, capaz que hay 50 decibeles y 45 y el ruido es molesto. Entonces hay que hacer otras mediciones u otro tipo de mediciones que sean acorde a la situación y al lugar. Por ejemplo te puedo dar, que a veces se puede dar un caso como es entre vecinos, que puede estar un vecino haciendo una fiesta, un asado y el vecino del lado está en silencio y escucha todo ese ruido y bueno, eso también puede generar un ruido molesto, pero siempre hay que tratar de que sea todo un trabajo en coordinación con el área de inspección y que vaya al lugar y que detecte si hay ruido molesto o no y después dar un apercibimiento y después darle cláusula a multa si es necesario. Pero creo que hay que ser cada vez más firme e ir viendo de qué manera, haciendo esto una convivencia mejor para lo que es el vecino. Y como te dije antes, también se debe tener un número de teléfono a cual puede acudir un vecino a las 2 de la mañana, a las 3 o a las 12 de la noche o en otro horario o a la siesta para hacer algún reclamo con respecto a veces al uso de maquinaria, corte de pastos, cercos, que muchas veces empiezan antes de las 8 porque el horario contempla de 8 a 1 para el horario de uso de maquinaria y de design adelante, pero a veces en obras hay momentos en que en el horario de las siestas, en el horario que más se puede trabajar, entonces hay que ir viendo todas esas cuestiones y de ver de qué manera se puede mejorar el impacto del ruido molesto. Y una de las cosas que sí hay que mejorar y mucho que nosotros lo hemos recalcado que teníamos la visita del jefe de inspecciones, es el tema de las motos, los escapes de motos, autos, para que esto sea ya una política de Estado constante a largo plazo. Entonces, porque siempre empieza una gestión haciendo controles, después se dejan hacer los controles, entonces creemos que hay que trabajar sobre eso. ¿Cómo se va a controlar específicamente ese punto? No, ese punto es muy simple. ¿Es que usted dice el que más reclamos acumula? El que más reclamos acumula hoy en día es los ruidos molestos con las motos, que hay escape libre, que a tal hora pasan haciendo picada. La palabra es simple, es control. Una vez que hay control, eso se empieza a mitigar y empieza a reducirse. Pero si no hay control, cualquiera hace lo que quiere y esto es en desmero de los vecinos que siempre están pidiendo por una población y un pueblo mucho más ordenado. Entonces, vamos allá de las modificaciones que se le impriman a la actual ordenanza. Sí, nosotros podemos hacer todas las modificaciones que vos quieras a una ordenanza y la ordenanza puede ser súper exigente, pero si no hay control, no sirve de nada tener la ordenanza guardada y archivada. Entonces, la municipalidad o el Estado tiene que estar presente en los controles.